Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando al no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando al no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que es un mortal para cual tú no puedes negarlo Sientes lo mismo que yo así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí yo no tengo tiempo Pa ti búscate otra que se busque pa ti todo tu reclamo Aló, tú me tienes chay chay chayco Luzco para arriba pa ti, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabe la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no esperas con la otra Y me duele en el pecho saber que termino locuna en peso Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando al no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y una vez más Y un chorro de la tía Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando al no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote